Anocheció al mediodía por sólo dos minutos. Este lunes, los cielos del sur de Chile y Argentina se convirtieron en el escenario de un verdadero espectáculo natural, un eclipse total de sol. En Chile, unos 300.000 turistas viajaron al sur del país para aguardar el fenómeno, y no pocos creyeron que habían venido en vano. Pero cuando parecía que la lluvia incesante no los dejaría disfrutar del eclipse, las nubes se abrieron hacia la una de la tarde y se pudo ver el fenómeno. Es que fue algo súper raro porque de la nada se empezó a oscurecer así al tiro, y de un momento otro se empezó a aclarar normal así. Una emoción tremenda. Esa imagen, como que si el tiempo se detuviese, con una estrella viéndose alrededor, muy cerca del sol, fue maravilloso. Tras su paso por Chile, el eclipse emocionó también a los turistas que lo esperaban, acampando en el lado argentino de los Andes. Para los pueblos mapuches, el eclipse representa una muerte temporal del sol, atacado por la fuerza maligna, el Becufu. El eclipse es un antes y un después, genera cambios y anuncia la transición a un nuevo ciclo. Tras un año marcado por la pandemia de coronavirus, este nuevo ciclo es el anhelo de millones de personas en todo el mundo.